No hay nada que no puedas oír Está hablando a mi vez, permítame Cierta ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué de los quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vente con quien te engañar, y no voy más a hablar Te está escuchando, y él te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si ves oír los besos, no cuentes que va de ahí No puedo perder el tiempo, que ya me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a encontrar o no Si quieres atormentarte, ponerla a la voz Que puede ser de rabia, del campo y que No sabes dónde estoy, no sabes Hoy no Nodi No 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 Gracias por ver el video